En un máximo de dos semanas vamos a señalar la próxima abriente, para poder también hacer nuevamente todas las solicitudes de conducción y salida de los imputados. La Fiscalía solicitará informe a juzgados para determinar si los indicados que guardan detención preventiva y domiciliaria dentro de este proceso fueron comunicados. El fiscal de materia, Rudy Terrazas, señaló que se tratará de determinar qué sucedió la noche del 8 de mayo, cuando fue autorizada la compra de los respiradores por parte del ex ministro de salud, Marcelo Navajas. La pericia que se está realizando en la documentación del contrato, eso también tenemos que esperar aproximadamente unos 20 días y de acuerdo a eso ya vamos a tener un panorama más claro de todas las pruebas. Marcelo Navajas se hizo presente, Luis Fernando también se hizo presente y establece por qué vinieron la noche del 8 de mayo. La defensa de Navajas, Audalia Zurita, informó que su cliente no asistirá a la inspección técnica ocular por recomendación del médico. Desde la Fiscalía se informó que no es obligatorio que los indicados participen. Asume responsabilidad, porque no es delito, del hecho de haberse comunicado con la empresa proveedora para conocer las características de los equipos y que sean útiles para la situación que pasaba el país. Verificado y comprobado que esos equipos sean útiles, él efectivamente ha dado la instrucción para que se compren. Dentro de este proceso, además de las pericias, a los documentos, a los teléfonos celulares, queda pendiente la revisión a los equipos españoles. Especialistas en terapia intensiva fueron citados para participar de este proceso. El fiscal general del estado adelantó que en las próximas semanas se podría llegar a presentar la acusación formal.